El libro de la semana del 12 de enero del 2018 Antes del fin de Ernesto Sábado Este libro yo ya lo he leído tres veces Hay autores, hay escritores y escritoras En la cual yo siento como una comunicación que va más allá de la palabra Sábado, si no es mi preferido, está en la lista de los primeros Este ensayo, él lo escribe como una despedida Ya él, tenía más de 90 años, siente que ya no va a poder escribir más Y quiere dejar un legado Y es un libro hermoso que yo les recomiendo Sábado nos dice en este ensayo Que cuando despertemos de esta pesadilla Cuando el vacío de humanidad nos duela en el pecho Entonces recordaremos Que alguna vez fuimos aquellos que dijo Charles Seres del salto, no del festín No sabemos si al final del destino La vida nos aguarda como un mendigo que nos extenderá la mano Esa fe milagrosa se debe precisamente a que hemos tocado forma Nos propone entonces con la gravedad de las palabras finales de su vida Que nos abracemos en un compromiso Salgamos a los espacios abiertos Arriesguémoslo por el otro Esperemos con quien extiende sus brazos Que una nueva ola de historia nos levante Quizás ya lo está haciendo de un modo silencioso y subterráneo Como los brotes que laten debajo de la tierra en el invierno Hay algo por lo que todavía vale la pena sufrir y morir Una comunión entre hombres Aquel pacto entre derrotados Una sola torre, sí, pero refulgente e indestructible En tiempos oscuros nos ayudan quienes han sabido andar en la noche Nos recomienda que leamos las cartas de Miguel Hernández Que vio desde la cárcel Donde finalmente encontró la muerte Volveremos a brindar por todo lo que se pierde y se encuentra La libertad, las cadenas, la alegría y ese cariño oculto Que nos arrastra a buscarnos a través de toda la tierra Piensen siempre en la nobleza de estos hombres que redimen a la humanidad A través de su muerte nos entregan el valor supremo de la vida Mostrándonos que el obstáculo no impide la historia Nos recuerda que el hombre solo cabe en la utopía Somos quienes sean capaces de encarnar Una nueva ola de la historia que nos levante Quizás ya se está haciendo Solo los que encarnan la utopía Pueden cambiar este presente que nos acogia Volveremos a brillar por todo lo que se pierde No tengan dudas de eso Porque esas personas que encarnan la utopía Serán aptos para el combate decisivo El de recuperar cuanta humanidad hemos perdido Este es un legado, es un mensaje contundente Que nos deja Ernesto Sábado en la despedida Miren, él tiene novelas muy buenas Sin embargo, los ensayos son formidables En una ocasión le preguntaron a Sábado En uno de los tantos conversatorios que fue Los jóvenes preguntamos Maestro, ¿qué leo? ¿Saben lo que contestó Sábado? Lean lo que sea, pero lean Porque a medida que se va leyendo El lector va evolucionando en los temas de su preferencia Bueno, jóvenes, el ensayo es breve Leanlo, les aseguro que no se van a sentir defraudados Antes del fin de Ernesto Sábado El autor del túnel Por eso no les di una biografía de él Él tiene novelas realmente notables Pero ustedes tal vez lo conozcan por el túnel Esta es la recomendación que le hace Rosmarita a los jóvenes A leer, a leer incansablemente Como si la vida y el éxito dependieran de esto Porque depende Gracias